Parece que estamos enamorándonos, vamos enamorándonos Mis queridísimos Jeepsters, bienvenidos al Tag Show Si eres un nuevo usuario en este canal, no se te olvide suscribirte Activar la campanita para que te llegue toda la información, noticias y entrevistas de tus youtubers favoritos Chicos, hoy les voy a hablar acerca de Alejo Suárez en Enamorándonos Les tengo imágenes que ustedes no han visto, por lo menos si han navegado mucho en internet No hay nada de información acerca de esto, les tengo esa información Además, también ya está confirmado a través de unas imágenes el romance que tiene Chumi Bebé Con la conductora de hoy, aquí en el Tag Show Versión Amorosa Yo soy Dulce Gypsy, comenzamos Estamos los amorosos aquí esperando porque vamos a ver programa en una hora y media Una hora y media conectadísimos Y bueno mis Jeepsters de México, Colombia y de toda Latinoamérica Ustedes me han estado mandando mensajitos en donde me llegó el rumor de que Alejo Suárez Está participando en Colombia como amoroso Chicos, ¿de qué se trata esto? Pues yo desde aquí en México les explico Porque hice una encuesta chicos aquí en YouTube de qué opinaban acerca de que Alejo estaban enamorándonos Muchos de ustedes no sabían esta información que yo les estoy revelando Y dicen, oh my god, Alejo en Enamorándonos, te amo, dice Saura Pérez Milexa Pameka Perrusquia A mí se me hace que no es Alejo, no sé, lo veo diferente en la foto Si es Alejo, te comento a mi queridísima Alexa, confirmadísimo Y si no lo crees, pues sigue viendo estas imágenes Enamorándonos y estoy con todo este equipo que vino hoy Saludos pero con ánimo, vamos Y es porque vinieron a averiguar un poco más sobre mí ¿Qué es este programa Enamorándonos? Enamorándonos es un programa de dating show En donde la gente va a buscar el amor Entonces este programa aquí en México ha sido todo un éxito Ha sido el favorito de las tardes Y es el Feméndez, digo, todos sabemos que son amigos Pero es el romance más cercano que le hemos visto a Alejo Sin embargo, en este programa reveló que él nunca ha tenido novia Porque nunca, nunca has presentado una novia en público Pues gente, la verdad es que yo nunca he tenido una novia Entonces por eso acudió al programa para encontrar el amor ¿Ustedes cómo pueden tener una cita con Alejo? Una cita amorosa, un encuentro Pues les voy a dejar el teléfono para que se comuniquen Ya que estamos en temas amorosos Se había rumorado durante mucho tiempo que Chumi Bebé, Chumel Torres del Pulso de la República Andaba con Natalia Telles Ellos siempre lo han negado Sin embargo, una revista aquí mexicana Que es la revista Caras Pues ya dio a conocer las primeras imágenes Que ellos no lo pueden negar, chicos Porque se les ve agarrándose de la manita Dándose un besito Este, hay coqueteo, hay filtreo Inclusive se ve que él la pasa a dejar a su casa Hay una despedida muy romántica Y bueno, esto ya tiene bastante tiempo No es que acaba de surgir este rumor En donde se les ha visto en convivios con amigos Y bueno, también en el programa Hoy de Televisa Le preguntaron a Chumel Que qué onda con Natalia Telles Y bueno, ellos siguen, chicos, papaloteando O sea, dicen que se gustan Que no sé qué, que la 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 Pero jamás lo han confirmado Entonces ahí están las imágenes Para todos los que estaban muy al pendiente Acerca de este romance Si les gusta, pues escríbanmelo aquí abajito En los comentarios Y bueno, chicos, muchísimas gracias Yo sé que ustedes son muy fieles Con sus comentarios y las encuestas Gracias por participar para hacer estos videos Pues ya saben, comenten Para que puedan participar en el siguiente video Y aparezcan Y bueno, si quieren saluditos Pues vayan corriendo a mi Instagram Y manden la captura de pantalla En donde están suscritos al Tag Show Y tienen la notificación activada Yo estaré personalmente respondiendo sus mensajes Y en el siguiente video les mandaré saludos Y bueno, yo sé que ustedes me preguntan Acerca de mis accesorios De mis cositas Que mi gorrita Que los aretes Y de todo lo que traigo Ya saben que tengo una tiendita en línea Que se llama Jeepster Shop Ahí subo todos los artículos nuevos Que me van llegando todos los días Además, tengo la tienda en físico Aquí en la Ciudad de México Si quieren más detalles Pues pregúntenme también en el Instagram Para mandarles la dirección Muchísimas gracias, mis Jeepsters Yo tengo así como este mollo Tengo mi carita Porque yo los quiero mucho Y les quiero mandar saluditos a continuación Y bueno, quiero mandarles saluditos a El Meni, Marielita y su hijo Les ama 12 Jenny Blanco Genesis Gabriela Jenny Punto Muñoz Fanny 6013 Z Brenda Guión bajo 192 Zaira Guión bajo Goon Ellie Crazy Makeup Slim Slimérica08 Y Dayana Rivas Wendy guión bajo 18 Y Diana Romero 570 Muchísimas gracias, mis Jeepsters Los quiero mucho Y cuídense mucho Pórtense mal Y poquito bien Adiós Adiós Adiós